Perú tiene el arranque más complicado en las eliminatorias a Qatar 2022, Luis Urruti a un paso de fichar por la U. André Carrillo se despidió del Mundial de Clubes con una roja. ¿Por cuánto tiempo firmó Donald Millán con universitario? Esto y mucho más en nuestro noticiero de hoy, 17 de diciembre. ¡Comencemos! ¿Es el arranque más difícil de Perú? La selección peruana debutará ante el elenco guaraní en Asunción, selección con la que se ha enfrentado en 7 oportunidades en los últimos 5 años. Le sigue Brasil, equipo con el que nos hemos medido en la final de la Copa América 2019 y a la que le ganamos en un amistoso posterior al certamen continental. Ambos encuentros se jugarán en marzo de 2020. La siguiente fecha doble de eliminatorias arrancará en un duelo ante Chile, en su país. El último encuentro que tuvo la Blanquirroja ante el Lomapocho resultó en victoria para nosotros, que nos dio el pase a la final. El siguiente rival sería Argentina, plantel que tiene grandes figuras y que podría dar la gran sorpresa en las próximas eliminatorias. Ambos partidos se jugarán en septiembre del 2020. Para octubre, la Blanquirroja viajará a La Paz para medirse contra Bolivia, escenario que no ha sido uno de los más sencillos por la altura. Luego viajará a Tierra Llanera para medir fuerzas ante el seleccionado de Venezuela. El año se cerrará contra Colombia de local y Ecuador de visita. Por otro lado, a Luis Urruti, delantero uruguayo, solo le falta la firma para convertirse en el nuevo refuerzo de Universitario Deportes. El jugador ya se siente crema y no dudó en mostrar sus sentimientos por vestir la camiseta crema para la temporada 2020. Me llamó Gregorio Pérez, me quería para este nuevo desafío que tenía él y le dije que sí. Por suerte, se pudo concretar, puedo jugar como extremo izquierdo, derecho o por dentro. Hasta ahora no hemos conversado de eso, dijo a RPP. El tema de Urruti y Dos Santos todavía está por cerrarse, dijo Raúl Eguía en hora punta de radio evasión. Pero el jugador ya se siente un crema más. De Universitario conozco por verlo por la televisión. Gonzalo Ramos, amigo mío, me dijo que iba a llegar a un equipazo de Perú, declaró. Cuando me dijeron para llegar a Universitario, que es un grande de Perú, dije que no lo podía pensar. Era una oportunidad muy linda para mí y me gustó mucho que me haya llamado el técnico, añadió el uruguayo de 27 años. El estadio universitario me parece divino y la vista que tiene es hermosa, dijo sobre el Monumental. Por lo que hemos conversado, estaré viajando a Lima el 26 de este mes. Al equipo que voy, trato de dar lo mejor. Siempre voy a dar todo. Finalizó. Por otro lado, André Carrillo se despidió del Mundial del Club de la peor forma. Su equipo, el Alguilar, perdió las semifinales ante Flamengo. Y como si no fuese suficiente, el peruano de 28 años vio la tarjeta roja, tras una dura patada que le propinó al uruguayo Giorgian de Arrascaeta. Cuando corrían los últimos minutos del partido, único decimifinales entre Flamengo y el Alguilar, la impotencia se apoderó del atacante peruano, quien tras perder un mano a mano con su paro uruguayo, cometió una falta que el árbitro del partido no perdonó. Roja y a la calle. De esta forma, André Carrillo se despidió de su primera participación en el Mundial de Clubes. El peruano fue figura en el partido anterior ante el ex-tenis. Dio una asistencia, pero este martes no pudo repetir la buena actuación ante el campeón de la Copa Libertadores. El Flamengo de Brasil se llevó el triunfo por 3 a 1 y jugará la final del Mundial de Clubes el próximo sábado. Por otro lado, Don Alamillán se convirtió en el nuevo fichaje de Universitario Deportes. El volante colombiano, campeón nacional con deportivo binacional, llegará para la próxima temporada a Ate e intentará demostrar toda su calidad en el gramado de juego. El experimentado deportista estampó su firma y defenderá la camiseta crema. Por dos años, su gran rendimiento con el actual campeón de la Liga 1 le permitió llenar los ojos al comando del técnico encabezado por el técnico uruguayo Gregorio Pérez. Universitario ya tiene dos refuerzos confirmados para el 2020, Don Alamillán e Irving Santillán. Por otro lado, Luis Urruti se asoma a Ate y solo falta estampar su firma para hacer el tercer fichaje merengue en el mercado de pases. Bueno muchachos, antes de irnos, suscríbanse al canal, denle like al video y bueno, cuídense. Chao, hasta luego.